Llueven las demandas por una sociedad más justa. Pero para poder vivir en un país inclusivo que no discrimine por cuánto ganamos, es necesario comprometernos desde el Estado para poder atender las necesidades de todas y todos los ciudadanos. Esa responsabilidad recae en cada uno de nosotros a través del pago de nuestros impuestos. Otros países con una distribución similar del ingreso, combaten la desigualdad mediante un sistema de impuestos basado en la justicia tributaria. Es decir, el que más recibe, más contribuye a este pozo común. A esto llamamos un sistema progresivo. Nuestro sistema es injusto. El impuesto que pagan las empresas por sus utilidades se descuenta del que tendrá que pagar el empresario personalmente. Es decir, lo que han pagado las empresas es sólo un adelanto de lo que les corresponde pagar a sus dueños. Por lo tanto, en Chile, las empresas no pagan impuestos. En los impuestos a las personas también hay problemas. Los que ganan más pueden contratar abogados para hacer una planificación tributaria agresiva, que es una manera elegante para definir los malabares legales y contables para no pagar y eludir. La integración de estos dos impuestos permite que los empresarios reduzcan de su impuesto personal lo pagado por la empresa. Con la propuesta enviada por el Gobierno, la injusticia del sistema integrado seguirá existiendo, pero una reforma tributaria es necesaria. La presentada tiene cosas positivas. Hoy, quienes se oponen a la reforma y a la fiscalización efectiva son los mismos que durante mucho tiempo se han aprovechado de este sistema. Por eso, para saber cómo funciona el sistema tributario y los injustos mecanismos de elusión, ingresa a www.elusiontributaria.cl Infórmate, lee la letra chica y exijamos que haya justicia tributaria en nuestro país.